La kibe nos manda una flama, un falla, por las win que se vienen hoy, eso espero Suerte en sus partidistas, no me pude cambiar el nombre, dice el de Devil Legacy Bueno, si, sería importante Devil Legacy que te cambie ese nombre porque Devil, ya ponerse débil es como una cuestión así como que No, no está buen nombre, yo creo que al principio cuando uno parte del mundo de internet se trata de un nombre chorizo Como el legado del demonio, claro, sí, suena choro al principio, como exterminador en mi caso, en su momento Como el street en su momento era impenetrable, claro, no, ese no suena tan choro en realidad Choro esto como todo lo contrario, ¿no? Paz Díaz, gracias por esas 100 estrellitas también Gracias a la gente que está compartiendo el street que estamos comenzando Para probar el P-Body Javier Márquez también nos manda 100 estrellitas Como destructor también, oh, mal nombre, destructor Lo que pasa es que el Chaya No concibe que esos nombres son malos Porque el Chaya se partió llamando metralleta Solo porque una metralleta, pero es que mira, metralleta El loco se llama metralleta Oh, no, me ocurrió malo ¿Por qué? Yo creo que ese no era el peor nombre que he escuchado en mi vida Porque como que te hace sentir, según él, rudo Malo Y después como así como que lo hueviamos tanto Que se puso destructor Y después de eso Llegó un día Dijo ya, cabros, ahora sí que la rompí Y hoy se llamaba Perros del Diablo Así ¿Qué? ¿No entró el Chaya? No recuerda esa Es emocionante Ah, está chuvacana El loco se llamaba Perros del Diablo Un día así cuando el día que dijo Ya Me aburrí cabros de que me molesten Por llamarme metralleta y destructor Hoy sí que la rompo Me llamo Perros del Diablo No puede ser No No puede ser Gracias es Chris por los cuatro mesazos de Zoom Un saludo para la pololi del Javier Manriquez Que dice que es fanática del canal Que se fue las estrellitas Ya la tenemos a distra también Y solo seguro fue el nombre ¡Veita! Alto nombre ¡Qué wea! Alto Nickname A ver dime tu nickname Pajarraco culiao Nicolau Tarola Dime tu nickname Al toque ¿Cómo te ponían los juegos? Al toque dime Pa' humillarte Pajarraco culiao ¡Caro! Carrasco Muchas gracias por esas 50 estrellitas Te sigo hace muchos años Desde que tengo 26 Hoy tengo 25 Ya Le tiene que poner Cuando su amnesia la tiene Que cagana Si no podía No podía ser parejita la wea Contraste a Benjamín Gracias por la c... No ¿Y el Chaya? ¿Cómo se llama ahora? No se llama ni destructor ni metralleta Se llama... ¡Ah! Ahora se llama destructor, po Destructor, metralleta ¿Cuál otro tenía? Comandante Comandante también Comandante Jajaja ¡Ya! Oiga, ¿con ustedes van a jugar? Yo mh por las 50 estrellitas si hubiese Soa, ¿cómo se llamaría? yo tengo mi nick alternativo que es a Mengualver pero en realidad, bueno, no me hubiera puesto a Mengualver jamás en la vida, pero así como un nick curioso random cuando está ocupado Soa muchas veces me pongo a Mengualver mi nick random era Columbus que es malo intencionalmente buen nick Columbus normal, no está tan chulo no está tan chulo el mío era in the mix a la DJ me parece que soy Eduardo a DJ en ese momento, no? no, 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 nos van a ver quería algo que sonara bien yo soy Daniela Paz por las 50 estrellitas vamos por esas wins estoy echándome seguro de esa sentido a probar eso eso es lo que me gusta ¡Gracias!